Con la finalidad de garantizar la seguridad de los comerciantes, compradores, turistas y público en general en el área del centro histórico de la capital salvadoreña, las autoridades de la Policía Nacional Civil anunciaron que reforzarán el plan de seguridad para la temporada de Navidad y Año Nuevo. Le hemos dado un refuerzo de personal. A partir del día 10 tiene alrededor de 300 policías más que están colaborando en función del patrullaje y el día jueves tenemos la juramentación de la promoción 115, que son 211 elementos que también se le van a dar a la delegación centro para que desde el 23 de diciembre al 2 de enero apoyen a la delegación en lo que es la función del patrullaje. Estamos hablando que se van a juramentar alrededor de 211 efectivos, con esto estaríamos incrementando aproximadamente en un poco más de 500 efectivos policiales el refuerzo para la delegación centro. El plan de seguridad dio inicio el pasado 10 de diciembre a nivel nacional y al 19 de los corrientes ya se experimentan reducción en algunos delitos, explicó el jefe de policía. Una disminución del delito de homicidio del 42%, disminución del delito de hurto de vehículos en un 42%, disminución del delito de lesiones en un 28%, disminución del delito de robo de vehículos en un 25%. También la jefa de la delegación San Salvador Centro, su comisionada Evelyn Marroquín, aseguró que buscarán incrementar los patrullajes y dispositivos en los principales días de la temporada para garantizar a la ciudadanía una tranquilidad. Con relación a los controles de tránsito terrestre, el jefe de esa división, comisionado Rodolfo Canjura, dijo que serán más de 800 controles los que se efectuarán en las principales carreteras del país.